Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza. Seguimos en Mercado Abierto. El mercado de gestión discrecional de carteras ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos tiempos aquí en España, en particular por toda la opción que hay de invertir en fondos comercializados por diferentes entidades. ¿Va a seguir el auge? ¿En qué punto concreto estamos ahora mismo? ¿Qué hay detrás de este avance? Es lo que vamos a analizar en los próximos minutos con Asir Uribechevarría, consejero delegado de Finanbest. Asir, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entiendo que habrá diferentes motivos, diferentes razones que expliquen este auge de la gestión discrecional de carteras. ¿Cuáles principalmente y de qué volumen de activos estaríamos hablando ahora mismo bajo esta fórmula de gestión en global aquí en España? Sí, pues bueno, las razones son en realidad si buscar un mejor servicio al cliente, ahora explicaremos un poco por qué la gestión discrecional de carteras que era un producto que se ofrecía solo a los clientes de banca privada. Hasta hace no demasiado poco está extendiéndose a todo tipo de clientes. Pues ahora mismo hay aproximadamente 100.000 millones de euros en capital gestionado, en gestión discrecional de carteras con casi un millón de clientes utilizando este tipo de servicios. La razón de que la gestión discrecional de carteras esté creciendo de esta manera pues es principalmente por la demanda de los clientes que la conocen. En realidad, cuando uno quiere invertir, hay tres formatos que podemos ofrecer a las entidades financieras. Uno que es que se va a ejecución, que es simplemente que un cliente vaya a una entidad financiera y diga, quiero que me compren algo. Hay un segundo modelo que es de asesoramiento, que viene a ser el contrario, que es yo te propongo algo, la entidad financiera propone algo al cliente inversor y este acepta o no acepta. Y la tercera, el tercer modelo, que es el modelo, insisto, que solo se ofrecía en banca privada hasta hace no demasiado y que ahora se ha extendido afortunadamente a otros segmentos de clientela, es la gestión discrecional de carteras. ¿Cuáles son las ventajas de optar por esta gestión discrecional de carteras desde el punto de vista de un inversor? Sí, pues la gestión discrecional de carteras tiene tres principales. Bueno, una gestión discrecional de carteras, por explicarlo, es que un inversor da un mandato a la entidad financiera para que, de acuerdo a sus objetivos de rentabilidad y de riesgo, de acuerdo a su perfil de riesgo, su perfil de inversor, pues inviertan para conseguir esos objetivos. A mí me dice uno de nuestros clientes, me dice, quiero conseguir, tengo este perfil de riesgo, quiero conseguir estos objetivos de riesgo y de rentabilidad, haz lo necesario para que esto ocurra. ¿Cuáles son las tres ventajas, digamos, de la gestión discrecional de carteras? Pues uno primero, que te da acceso a una variedad de mercados y de activos que normalmente, pues, no están a disposición del cliente, o si lo están, tiene dificultad, de su correcta evaluación y de su correcta, digamos, entendimiento, comprensión, insisto, un cliente no necesariamente, no tiene, porque vamos a hacer todos los mercados, evidentemente, y además, normalmente no tiene acceso a ellos, vamos, de emergentes o renta fija en China, en moneda local, pues todos esos mercados, evidentemente, el cliente, muchas veces no tiene acceso, pero además, insisto, tiene dificultad para su selección y evaluación. Y el tercero es que además, que por motivos de escala, si un cliente quisiera hacerlo de manera individual y hiciera todo este trabajo, además, tendría mucho coste para acceder a ello y sin embargo, nosotros, por economías de escala, ofrecemos bajos costes. Entonces, la gestión discrecional de carteras de buenos objetivos es acceder a esos mercados, evaluarlos y poder invertir en ellos a un bajo coste. ¿Cuál es al final la ventaja de todo este proceso? Que consigues una rentabilidad muy superior como a otras alternativas. Y dentro de esa oferta que va en aumento en España por parte de diferentes actores, ¿cuál es el elemento diferencial de Finanbest? Bueno, hay dos elementos diferenciales principales, ¿no? Uno, que utilizamos un modelo de inversión que se ha demostrado que es exitoso. Nosotros, haciendo carteras de gestión discrecional de carteras desde hace ya cinco años, pues encabezamos todos los diferentes rankings que existen en términos de rentabilidad para nuestros clientes en comparación con entidades similares y con entidades muy grandes, con entidades que todos conocemos, pues nuestras carteras, de acuerdo a su categorización, están siendo líderes en rentabilidad, no solo insisto en carteras, sino que bajo este modelo que también ofrecemos planes de pensiones, tenemos el plan de pensiones, uno de los planes de pensiones más rentables de España, etcétera. Y el segundo es que ese modelo de inversión, además, te permite, gracias a la digitalización que nosotros ofrecemos, porque te permite muy bajos costes, ¿no? La suma de un modelo de inversión exitoso más muy bajos costes es muy diferencial con respecto a lo que están ofreciendo en otras empresas. Hablar de bajos costes, ¿qué comisiones tiene para Arconfinanbest? Pues tiene este tipo de modelos de gestión discrecional de carteras que estamos comentando que suelen ser habituales de la banca privada, pues tienen en general en banca privada aproximadamente un 1% de coste y nosotros tenemos costes hasta el 0,15. Por tanto, estamos hablando de casi una quinta parte, una sexta parte, una séptima parte de lo que se ofrecería en una entidad tradicional. Asire Uribe Echevarría, consejero delegado de Finanbest. Gracias, buenas tardes. Gracias, es un placer. Adiós. 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 Adiós.